Música Mi familia es muy interesante porque mi familia viene de México, mi familia llegó a los Estados Unidos en 1917 con mi bisabuela, ellos se mudaron del estado de Jalisco hacia el norte cuando 10% de la población de México se mudó después de la revolución y llegaron a Estados Unidos. Después de vivir en Texas unos años se pasaron a vivir a California en 1919, entonces ellos fueron una de las primeras familias que se juntaron en un barrio que se llama Wilmington, ahí nació mi mamá, ahí nacieron mis tíos, pero en 1929 después de la gran depresión mi familia se vio forzada a regresar a México. En 1931 es cuando mi abuelo regresa a la familia, a un pueblito que se llama Toyac, mis tíos que nunca habían vivido en México se vieron en un pueblito sin electricidad, sin agua corriente, pero después en 1942 regresan otra vez a Estados Unidos y se convierten o se vuelven soldados. Yo tengo un tío que sirvió en la Fuerza Aérea por casi 25 años, mi mamá regresa también, luego después de 1950 regresa a México, se casa con mi papá, regresa a Estados Unidos, a California. Nosotros nacimos en California, pero también aquí en México, así que yo soy bilingüe, binacional, bicultural, soy una persona que refleja esta tremenda influencia de ambas naciones. Tuve el privilegio de visitar este museo, el Museo del Indio Americano, aquí en Washington, D.C., y me encontré con la circunstancia que me veía reflejado en la exhibición, principalmente en la tradición náhuatl, porque mi abuela era una indígena náhuatl y yo aprendí la lengua náhuatl, y fue muy interesante verme reflejado en un museo en Washington, D.C., entonces como parte de un reflejo histórico. Aquí estoy en Washington y todavía mi familia, las aspiraciones, los sueños, todo lo que mi familia pensaba lo veo reflejado en el museo, y eso me conmovió, me inspiró muchísimo. Así que yo realmente soy un reflejo de una tradición que se remonta a hace mucho tiempo en América, soy mestizo, soy chicano, soy mexicano, soy americano, soy escritor, y soy un gran soñador de la poesía, entonces eso es lo que soy. Yo nací en 1954 en Los Ángeles, California, pero mi familia se mudó a México, cuando yo tenía unos siete años, entonces fui a primer grado aquí en los Estados Unidos, pero me crié tanto en México como en los Estados Unidos, regresé después a visitar a mi abuela, a mi bisabuela en Estados Unidos, y después fui a la universidad, fui a Cal State, a Long Beach, donde recibí mi licenciatura, y después hice mis estudios para mi maestría y doctorado en la Universidad de Stanford. Entonces estuve en una institución muy elitista en el área de la Bahía, pero viví en San Francisco también por diez años, y estuve muy contento viviendo en San Francisco, estuve muy involucrado con la gente de la comunidad, y fui director de la mesa directiva en el Centro Cultural por diez años. Así que conocí a toda la gente que escribía, hacía obras de teatro, y también trabajaba como artista en San Francisco, y es parte de mi propia manera de pensar, conectarme con otras personas que piensan y actúan como yo. Primer día de clases. Parado frente a la teacher, apreté aún más fuerte la mano de mi abuela. La teacher se sonrió, dijo algo en inglés, pero yo no entendí. Mi abuela luego me dio su bendición y se fue. Yo me quedé hecho silla en un mundo muy extraño. En inglés. First day of school. Standing before the teacher, I squeezed my grandma's hand even harder. The teacher smiled, said something in English, but I did not understand. My grandma then gave me her blessing and left. I felt like a chair, left behind in a very strange world. Ángel de la guarda, cuando más triste y solo me sentía, queriendo llorar en el salón, la niña sentado al lado mío, de pronto la mano me tomó, y con los ojos más negros y tristes, que he visto jamás, me dijo sin palabras, no te apures, no estás solo. Para mí un poema es incompleto. Realmente esa poesía que es muy florida, que da todos los detalles y da todas las respuestas, para mí no tiene mucho sentido. Y uno de los poemas que yo he escrito, que es parte de esta colección, es un poema que dice, que viene en mi libro, Los Ketomatias y Sueños, y el poema dice, un poema nos hace ver todo por primera vez. Es mi respuesta a la poesía. Para mí un poema es incompleto, hasta que un lector, o el que lo oye lo completa. Entonces yo pienso realmente que la poesía demanda a un lector que sea un cómplice. El cómplice se vuelve también parte del poema. El poeta solamente es un facilitador, para que el poema se realice en la mente del lector, o de la persona que lo escucha. Y entonces, para mí esa es la gran aventura de la poesía. La poesía es una pregunta más que una respuesta. La serie Conozca al Autor de Reading Rockets es una producción de WETA. Colorín Colorado recibe apoyo sustancial de la Federación Americana de Maestros. Para más entrevistas con autores, listas de libros recomendados, e información sobre cómo ayudar a los niños a aprender a leer, visite nuestra página de Internet, www.colorincolorado.org. y www.colorincolorado.org. Gracias.